David Bustamante, Mila y Rosa Benito, protagonistas de las revistas Diez minutos abre su portada con una entrevista a Isabel Gemio, que desvela cómo vivió la enfermedad de su hijo. . Además, muestra en exclusiva las fotografías de la espada romántica de Cristiano Ronaldo y Georgina Ibiza, sus primeras vacaciones tras ser padres. Tampoco falta David Bustamante, uno de los protagonistas de la semana tras su relación con Yana Olina. . Lecturas cuenta, con imágenes exclusivas, la guerra de Mila Siménez y Macoke, que se han visto las caras en los juzgados. Por otra parte, el biógrafo de Lady Di explica la historia desconocida de Meghan Markle. . . Tras mucha espera, Richard Jere y Alejandra Silva se muestran como marido y mujer y lo hacen en Hola. . Con una exclusiva mundial. Rosa Benito explica su calvario con Hacienda en Semana, donde también Isa Pantoja habla en exclusiva de la depresión de su hermano, Kiko Rivera. . Yana Olina, la nueva novia de David Bustamante es la protagonista de Lop, que también muestra los mejores looks de Cannes. . Por su parte, Quore enseña el lado más natural de las famosas, que también tiene estrías, y le saca un razonable parecido a Yana y Paula Echevarria, que comparten looks. Además, anuncia el fin de la crisis entre Sakira y Gerard Piqué. . .